Hola que tal a todos como les va amigos bienvenidos a una edición más de libros cine terror aquí en el canal del crítico del terror vamos a estar hablando entonces como han visto de un gran escritor emblemático del género de terror me refiero a steven king un escritor con una cantidad cantidad enorme de libros escritos sobre este género el cual amamos y gustamos que es el género de terror así que vamos a estar hablando de él y más que nada de carrie que fuera adaptada dos años después a la pantalla grande por el director brian de palma así que sin más ni menos comenzamos y ah steven edwin king nació en la ciudad de portland en el estado de maine estados unidos el 21 de septiembre del año 1974 es un reconocido escritor estadounidense de literatura de terror el cual obtuvo el favor de la crítica especializada con su primera novela carrie escrita en el año 1974 además entre sus mayores éxitos cabe mencionar el resplandor de 1977 y eso de 1986 misery de 1987 e insomnio de 1994 en su juventud obtuvo una beca y se licenció en 1970 en la universidad de maine como como profesor de bachiller de lengua y literatura mientras estudiaba fue parte activa de la vida política estudiantil perteneciendo al movimiento antimilitar contra la guerra de vietnam fue allí en donde comenzó su labor como escritor ya que publicaba relatos en las revistas universitarias de esos lugares una de ellas de maine campus posteriormente en 1971 se casa con la novelista tabita spruce a quien conoció como becario de la biblioteca en la universidad donde estudiaba ambos se juntarían y llevarían una vida bastante singular ya que uno enseñaba lengua es decir steven king y tabita conseguía su doctorado de la misma manera steven king escribía cuentos fantásticos cortos además trabajaba como conserje y en otras numerosas actividades para mantenerse económicamente cuando presenta el libro carrie en 1974 la vida de este escritor da una vuelta de tuerca asimismo la trayectoria literaria de steven king fue premiada en el 2003 al recibir el national book award y el galardón no estuvo exento de cierta polémica por otros escritores y críticos literarios este escritor recibe influencias de autores clásicos del género de terror como howard philip lowercraft o edgar alain poe de los que steven king se declara admirador también se ha manifestado ser seguidor de las obras de sirly jackson y john mcdonald steven king ha vendido alrededor del mundo más de 350 millones de copias de sus distintos libros y ha sido premiado en más de una ocasión su prestigio ha crecido enormemente a través de los años y no ha decrecido en lo absoluto carrie de 1974 es la novela que le dio al escritor steven king un prestigio enorme en el mundo literario la historia nos cuenta del personaje carrie white que nació en la ciudad de chamberlain en el estado de maine era una joven atormentada por los insultos de sus compañeros en la escuela secundaria por su madre una fanática religiosa y por tener problemas con la gente pero nadie llegó a darse cuenta que poseía poderes telequinéticos los cuales al darse cuenta que los tiene los llega a utilizar en contra de ellos para vengarse carrie de 1976 es una película estadounidense de suspenso y terror dirigida por brian de palma está basada en la novela carrie escrita por steven king en el año 1974 contó en el reparto con las actuaciones de cc spacey piper lowry john travolta y nancy allen por nombrar algunos la misma respeta bastante el argumento y la historia de carrie pero está contada de forma lineal algo que en la historia original no está elaborada de esa forma esta película contó con una secuela llamada carrie la ira un remake realizado en el 2002 y una nueva versión realizada en el año 2013 las actrices cc spacey y paper lowry fueron nominadas a los premios oscar como mejor actriz y mejor actriz de resparto respectivamente fue un gran éxito de taquilla y es considerada lo mejor de lo mejor en el cine de terror y y y y y y y